Hola, hola. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un examen para revisar dónde hemos estado conociendo, amando y sirviendo mejor a Dios, cómo le estamos reverenciando y dando gloria. En la iglesia, estas son las que dice el catecismo de la iglesia y los ejercicios espirituales que tienen que ver con el propósito de la vida. San Ignacio comienza los ejercicios espirituales diciendo el ser humano es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y el catecismo de la iglesia, en el número uno, comienza diciendo lo mismo, el ser humano ha sido creado para conocer, amar y servir a Dios nuestro Señor. Así que hoy vamos a estar viendo cómo estamos viviendo en relación al propósito de nuestra vida y permitiendo que Dios nos vaya guiando o caminando con nosotros. Bienvenidos. Pues vamos a comenzar como comenzamos normalmente nuestro tiempo de oración. y pues comenzamos tomando conciencia de la presencia de Dios. No quiere que estemos, podemos cambiar de posición. Si estamos sentados nos podemos parar, si estamos parados, pues podemos simplemente movernos un poco con la idea de agarrar un poco de oxígeno. Así que yo me voy a poner de pie. Y así de pie comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y haciendo esa señal de la cruz, tomamos plena conciencia de la mirada de Dios sobre nosotros. Y en lo que nos sentamos, reconocemos esa mirada amorosa de Dios. Vamos a tomar unos momentos para respirar profundo y preparar nuestro cuerpo. Comenzamos tomando conciencia de la mirada de Dios. Comenzamos tomando conciencia de nuestra postura. Así que tratamos de poner la espalda recta, lo más recta posible, que debe tener la curvatura natural. La cabeza sin sostenerla sobre almohada, sobre la pared, tratándola de sostener sobre la espalda. Esto es toda la experiencia que me ha mostrado que es la clave para no quedarse dormido. Y los pies los tratamos de poner firmemente sobre el piso. Y así comenzamos tomando el respiro más profundo que podamos. Llenamos nuestros pulmones. Sostenemos. Y soltamos. Una vez más, llenamos desde el diafragma, que es la parte superior del estómago. Sostenemos. Y soltamos. Y ahora vamos a enfocarnos en vaciar cada onza de aire en nuestros pulmones. Sacamos todo, todo, todo. Y llenamos. Y llenamos. Nuevamente llenamos hasta mando a poder. Sostenemos. Y vaciamos. Y ahora vamos a continuar respirando de manera normal. Y vamos a pasar por todo nuestro cuerpo, tratando de relajar los músculos. Y esto lo hacemos mientras que tomamos la conciencia del don que es nuestro cuerpo, que es lo que nos permite interactuar con los demás. Y le damos gracias a Dios por nuestro cuerpo. Y le damos gracias a Dios por nuestro cuerpo. Comenzamos con nuestro rostro. Extendemos todos los músculos hacia afuera. Y hacemos la sonrisa más grande que podamos. Cerramos los ojos. Y soltamos. Vamos a juntar hacia adentro. Vamos a hacer cara de pasita, de viejito. Y soltamos. Vamos a mover nuestro cuello hacia un lado. Hacia el otro. Inclinamos la cabeza hacia un lado. Hacia el otro. Levantamos el rostro hacia arriba. Y bajamos y sentimos los músculos de la parte inferior, de la parte trasera del cuello. Y ahora vamos a preparar nuestros hombros. Juntamos los hombros lo más que podamos. Tensamos, tensamos. Y a la cuenta de tres vamos a soltar. Una, dos, tres. Vamos a hacerlo tres veces porque es donde más guardamos tensión. Juntamos los hombros. Y a la cuenta de tres caen. Una, dos y tres. Finalmente juntamos los hombros. Y a la cuenta de tres caen. Una, dos y tres. Ahora vamos a tensar hacia adentro el pecho. Hacia adentro los brazos y tensamos el pecho. Hacia atrás los brazos y tensamos la espalda. Y relajamos. Los brazos los juntamos. Sentimos los díceps. Soltamos, relajamos. Hacia atrás sentimos los tríceps. Soltamos, relajamos. El abdomen. Lo tensamos. La espalda baja. Tratamos de tensar esos músculos. Ayuda a hacer un poquito de tensión. Hacia atrás. Y relajamos. Ahora los músculos de las piernas. Los cuádriceps. Los cuádriceps. Los que están detrás de las piernas. Y los glúteos. Tensamos todo. Y soltamos. Finalmente levantamos los pies de puntitas. y sentimos las pantorrillas. Y relajamos. Ahora levantamos hacia arriba la punta de los pies. Tensamos y relajamos. Ahora la... Los pies como si fueran una palma. Tensamos los dedos hacia adentro. Y relajamos. Los subimos hacia arriba. Y relajamos. Y vamos... A... Ponernos en la... Disposición. Con la oración preparatoria. Decimos Señor. Te ofrecemos este momento de oración. Que todo... Lo que hagamos. Todo lo que pensemos. Durante estos momentos. Sea única y exclusivamente. Para tu mayor gloria. Y alabanza. Este es un buen momento. Para... Quitar... El... Autoplay. De YouTube. Para poner el celular. En silencio. Como un símbolo. De que este momento. Se lo queremos entregar. Única y exclusivamente. A Dios. Cosimo. Laaboración. Tomamos... Un respiro profundo. latest. Y pedimos también... La gracia. Para el día de hoy. La gracia de hoy... Es Señor. Señor, usted la puede hacer en sus propias palabras, le pedimos que podamos reconocer el propósito de nuestra vida. Y reconocerte en cómo te hemos alabado, reverenciado, conocido, amado y servido en todo lo que hemos hecho en este día o en esta semana. Así que, pues comenzamos este momento con Dios. Señor Jesús, comenzamos dándote gracias porque durante toda esta semana has estado tratando de encontrarnos porque te nos estás dando a cada momento. Señor, el propósito de nuestra vida, nos dice el Catecismo de la Iglesia, es conocerte, amarte, servirte, estar en relación contigo, Señor, en todo. Y ahora revisamos nuestro caminar de esta semana. Y tomamos un momento para reconocer que hemos recibido de Dios. ¿Tratamos de pensar en dos o tres cosas por las que podamos entrar en gratitud? ¿Cuáles han sido las cosas tal vez más significativas esta semana por las que puedo dar gracias a Dios? Comienzo a revisar lo que ha pasado en estos días, esta semana anterior. Y veo como ahí Dios se me estaba dando. Como Dios compartía conmigo de su vida en la vida de los demás. Y agradezco a Dios por tres momentos en esta semana. Pueden ser momentos pequeños de disfrutar, de respirar. Momentos grandes. Si ha pasado algo relevante en nuestra vida en estos días. Si ha pasado algo relevante para las personas que amo a mi alrededor. Y le doy gracias a Dios. Porque al permitirme ver esto como un regalo, como un don. Conozco mejor su rostro. Conozco su corazón, el deseo de Dios de compartir conmigo su vida. Y a través de sus tres dones. Y a través de sus tres dones. Doy gracias a Dios. Que me permiten conocerlo mejor. Que me permiten conocerlo mejor. Qué dones de la creación. Me he encontrado. Si salí a la calle. Si pasé. Si pasé. Tal vez algún pastizal. Con prisa. Ahora trato de detenerme. Si pasé. Si pasé el cielo sin mirarlo. Si pasé el cielo sin mirarlo. Trato de detenerme ahora. Y me pregunto. si esta semana he conocido el amor de Dios a través del amor de alguien más pienso si ha habido sonrisas llamadas telefónicas videoconferencias en los que Dios me sonríe a través de otros regreso a esos momentos para admirarme de que ahí iba conociendo el rostro de Dios pienso en como he vivido en el amor durante esta semana de que formas me he dado a los demás darme a los demás darme a los demás requiere de mi tiempo requiere a veces de mi esfuerzo hasta de mi cansancio y pienso como este cansancio como este esfuerzo a veces a veces las luchas de tratar de amar de tratar de comunicarnos no siempre no siempre nos salen bien tomamos un momento para reconocer como Dios conoce nuestro corazón como Dios nos mira con amor y reconoce nuestro amor nuestros intentos de amor hacia los demás hacia nosotros mismos pienso acerca de mi relación conmigo mismo y como vivo en el amor pienso como he utilizado mis dones mi tiempo las cosas que me salen bien porque ahí me doy cuenta que estoy utilizando cosas que Dios me ha dado regalos de Dios en mi ser que son para el beneficio de los demás pienso como simplemente en esta semana lo que hice por haberlo hecho si eso que hice me permitió poner en acción mis dones pienso en como eso le da gloria a Dios que es el autor de mis dones que al usar el regalo que me ha dado Dios me mira y se sonríe pienso en la reverencia hacia Dios hacia Dios su grandeza pienso cuáles han sido mis miedos en esta semana mis fallos tal vez en confiarle y le conozco que él es más grande que todo eso conozco su grandeza me tomó unos momentos para hablar con él y habló con Jesús como un amigo a otro acerca de sus dones acerca de sus dones y las formas en las que le he dado gloria acerca de las formas en las que he amado y me he dejado amar acerca de las formas en las que lo he conocido en su creación en todo lo que he hecho esta semana me doy cuenta que en todo esto voy caminando hacia él hacia el propósito último de mi vida y me quedo unos momentos hablando con Dios esta semana honestamente no solamente le hablo sino que dejo que me responda vamos a darnos dos minutos para estar con él y de la paz Cuando lo hemos hecho, nos permitimos sentir el abrazo de Dios, que nos envuelve, que nos envuelve toda esta semana, que quiere envolvernos en la próxima. Y terminamos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Les recomiendo que se tomen unos momentos para escribir lo que ha pasado en esta oración, que nos apoyen a evangelizar el algoritmo, dándole like y compartiendo este video para que otros puedan beneficiarse y conectarse con el Señor también. Pero eso después de que escribe en su cuaderno. Dios los bendiga y buenas noches.